Bueno aquí sigo, ya puse la salchicha Preparamos la salchicha Se le quita Se le quita el plastiquito que trae aquí Porque muchos no lo hacen Y después cuando la están haciendo Se tuercen, ah, se tuercen así hacia adentro Es importante quitárselo Aquí el chile Y el tomate ya quedaron ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esto? El queso, el queso El chile cuando lo pone uno aquí, ¿cómo se llama? Tatemado Aquí está el tomate tatemado Junto con el chile Esto es para hacer una salsa de molcajete Estas son las cebollitas cambray Y las Ahorita van a ver cómo va a ser Son Calabacitas, ahorita lo vamos a hacer con queso Y aquí acabo de poner esto Y aquí como se hace una carne asada ¿Eh? Ahí está Como ya está buena el El comal Aquí el comal El asado Vamos a poner la otra De hecho Yo las pongo La mano con la mano Estos salen de volada en la primera Están Están muy pobrecitas Y esta es una marca que no me gusta mucho Porque si de repente se prende No le pasa nada Hay unas que Se pasan Y no este No conviven O sea, se pasan y se van secando Y estas no Estas no, miren Miren que bonitas Muy bonitas el color Y están muy ricas La verdad Ok Esta es la segunda parte Les dije cómo hacer una carne asada Acá en Monterrey Ahí es que Me desfoco Me pongo Me pongo a ver acá Ok Acá Vamos Están poniendo de una por una Y acá sí está Y la acabo de poner Esta le falta todavía poquita Como está en la orilla No hay mucho número Ahora Le falta poquita Esta la puche Así de volada Esta miren Esta también ya debe estar A ver Vamos a ver Un poquito Esta también ya debe estar No hay mucho número Lo ponemos Lo ponemos Le da a un poquito Porque está más lejos De la de De la de Vamos a ponerse acá Lo ponemos acá Está más lejos Necesitamos que Esa es la que está Necesitamos que Está el carbón No hay mucho número No hay mucho número Lo ponemos esta Y este lado también Lo ponemos ya Ahí está A ver Se lo ven Ok Primera parte Bueno Le seguimos Le seguimos Y es para que Vean todo bien Cómo se hace Esto es para la gente Que no es de Monterrey ¿Verdad? Obvio Porque pues la de Monterrey Sabe bien Y a lo mejor va a decir No, usted no las hace bien ¿Verdad? Esto es Así es como sello Estas son las primeras Que pongo Entonces pegan un poquito Porque A pesar de que Lo limpie con la Con la cebolla Pues Como quiera Se pega Me traen Hay que echar Las salchichas Por favor Porque ya están Unas Sí Sí Pero bueno Realmente Se ponen algo Para Para ponerlo aquí Que se caliente Y no se vayan a secar Y no se vayan a enfriar Ok Aquí estamos Ya casi terminando Esto Las salchichas Salchicha asada Si les digo La marca No se enojarán No me bloquearán La salchicha asada Bueno Ahí me preguntan Y les mando Cómo se llama Porque no se Si le escucharla Me quieran cobrar No se O yo Le debería cobrar Esto ya está Esto ya está Pues se fija Qué color Todo lindo color Vamos a seleccionar Esta Vale Un poquito Esta 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 tiene de estar Ya Tengo Esto también Y esta última Y también ya Entonces nada más Es esta Esta la que va a hacer La cámara Es la cámara Mi celular Bueno Ahorita regresamos Ya Esta ya está Ya nada más Lo voy a recoger Bueno Aquí ya está Ya están Las salchichas Y aquí acabo de poner La carne Esta viene Viene en partes grandes Nada más Que si se fijan Yo la corté Porque pues Mi asador está chiquito Pequeño Pero aparte A mí me da la opción De poder manipular Mejor Cuando lo estoy cambiando Si Porque si está Granote Como eso No funciona bien De hecho Esta ya la corté Ya la corté Pero la pieza Original viene así Viene así Suéltala Suéltala Así miren Entonces yo Lo que hago Es que la corto Para poder Manipularla bien Cuando lo esté cambiando Y esta Pues es cebollita Cambrai Cebollita Que se va a ir Haciendo ahí Suave Suave Sin apresurarla Esta ya está Esta más o menos Esta le falta Una golpeadita Esta también Una golpeadita Ya Mira ahí va A dar patito Es como no querían A mí Esa Pero más Bueno Ahorita le damos Una Sabes que me falta La tabla Para picarla La salchicha Para cortar A ver A ver si pierdo La pasta A ver si pierdo Si 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 Ok Aquí ponemos Un rostito Y ahorita lo llevamos Llevamos Bueno Mantidemente Hacemos más Sartizo Aquí está La podemos poner Aquí también Puede ser Vamos a aprovechar El momento De que está Un poquito De la carne El carbón Creo que siempre Prefiero hacer Yo la salchicha Así Toda completa Porque Ya como que Me saca Pero bueno Vamos a ver No Bueno Ahorita lo voy a estudiar Como vaya ¿Sale? Ahí Bueno Y seguimos Aquí ya la volteé Ya volteé Algunos Que me marcan Obvio En el centro Siempre En el centro Siempre marca Más rápido La temperatura Entonces Que se cueste Más rápido Aquí Esta le falta Un poquito Esta le falta Pues uno La volteado Esta La volteé Y Les comparto Algo Regularmente Aquí Por ejemplo Yo lo que hago Es que la salchicha La La cortamos Así En tres partes ¿Por qué? Porque Se consume Más a gusto Otra Te rinde más Este Los niños Pueden comerla Más a gusto Me traigo Un cuchillo Entonces Este Ay Perdón Parte en tres lugares Tres En tres partes Ok Ahí está Es que estoy con una mano Porque estoy tomando video Con la otra Si tuviera tres manos Pues para Bien Para Ahí está Ya Ya lo voy Lo voy llenando Aquí Ahí está Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver La carne Cómo va La huequecita Le falta Le falta Un poquito Este está casi Este le falta Este le falta No sale No sale más Sale vuelta A vuelta Hasta aquí Ya vemos Que tal está Esto sale La vuelta Aquí Se le falta todavía Si se fijan El carbón Como que se apaga Pero así Se le damos Otra Otra picadita El carbón Bueno Ahorita le seguimos Amigos Aquí ya estoy Terminando Casi Así que Nomás que no puedo Voltear la cámara Ahí está Ya Ya me faltan Poquitos Le No más Falta todavía Las calabacitas Pero ahí les voy Mostrando Deja y volteo La cámara Entonces Aquí ya nada más Le falta poquito Unas esquinitas Me falta todavía Ya un gran pedacito Pero esto es lo al menos Si Ahí estamos Seguimos Pues bueno mi gente Aquí ya terminamos Inclusive ya Solamente Ya quedaron Los recuerdos Ya comió La familia Échale Ahí está La salchicha Estas son calabacitas Que se le pone Queso Queso Tiene que ser Queso ¿Qué? Queso asadero De cualquier marca Las corta Las deja a un lado Que se Tatemen de un lado Y luego las voltea Y ya del otro lado Le pone el queso Miren A ver si se ve bien Ok Aquí estamos calentando La tortillita ya Porque ya Ya comieron Pero nosotros Nos quedamos aquí Y ya está Chéquenlo De abajo está cocidita Y de arriba también Está Ustedes van a visitar Hombre Lo que se pierde Y aquí pues la carne Cuando vamos saliendo La vamos picando Aquí está la Salsita Pues bueno Los frijolitos Charros Total Aquí andamos bien llenitos Como las chinchitas Un gusto saludarlos Gracias por ver este video Los invito a que se suscriban Voy a tratar de subir más De las cosas que hago Los que ya me conocen Pues bueno Soy Ricardo De líricos Este Toco el violín Canto y aplauso Aquí está mi hermano Abelitros Y mi sobrino Le digo que el enano Que pues lo conocí Desde chiquillo Bueno mi gente Un abrazote Los quiero mucho Saludos Bye